La luz estaba en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Toda forma corporal es siempre un caos para el alma espiritual divina, pues esta forma de materia simplemente aparente no puede recibir comunicación del intelecto espiritual divino. Sin embargo, la emanación del menor le permite recibir constantemente esa comunicación, pues es un ser eterno. Es evidente que el cuerpo es un caos para el alma, o menor, pues esta pasa su vida temporal encerrada en un cuerpo material como castigo por el crimen del primer hombre. Pasa la mitad del tiempo en una débil luz, simple reflejo de la luz espiritual divina, y la otra mitad en una aterradora oscuridad. Esto es lo que denominamos luz y tinieblas elementales, o día y noche. Pero cuando el menor se separa de su forma caótica, olvida las tinieblas temporales elementales, goza plenamente de su luz impasible, espiritual, inalterable e innata. Como dijo el Creador, el Espíritu todo lo lee, ve y conoce por su propia claridad, sin necesitar más luz que la suya propia. Tratado de la reintegración de los seres. Martínez de Pascuali, 1710-1774 En el siglo XVIII, entre los maestros de la iniciación esotérica que aparecieron en los círculos aristócratas e iniciáticos de Francia, inició un trabajo de formación de una estructura iniciática y esotérica, uno de los menos conocidos maestros, cuya obra formativa y espiritual fue en su tiempo la más fecunda y ha sido históricamente, por sus consecuencias doctrinales y espirituales, la más productiva y vívida. Nos referimos al maestro, instructor e iniciador Martínez de Pascuali. Poco se sabe de su vida privada previa a su etapa activa en Francia. Sabemos que había heredado de su padre una carta patente que le autorizaba a formar logias mazónicas, que a la vez su padre la había recibido del gran maestro en una logia de tradición mazónica estuardista el 20 de mayo de 1738. En aquella carta patente se indica que el nacimiento de su padre había sido en Alicante, España, en el año 1671, por lo cual se lucubra que Martínez sería español, al menos de origen familiar. Martínez de Pascuali habría nacido en Grenoble, Francia, y su fecha y año exacto es desconocida. Iniciado por su padre en la francmasonería y heredero de su carta patente, desde el año 1750 viajó por Francia, visitando las diferentes logias existentes en aquella época, en donde florecían grados mazónicos de todo tipo. En una de estas logias, el maestro desarrolló su cometido, la transformó y de allí creó su rito mazónico de los elegidos Coins, el primero de febrero de 1765, con el reconocimiento de la gran logia de Francia. En su orden, Martínez comenzó a reclutar a hombres instruidos provenientes de las logias mazónicas cercanas al iluminismo cristiano. Sus nuevos iniciados podían participar de un sistema mazónico estructurado en grados de la mazonería azul, aprendiz, compañero y maestro. Luego los grados del porche, aprendiz elegido Coen, compañero elegido Coen y maestro elegido Coen, a los cuales seguían los grados del templo, gran arquitecto y gran elegido de Zoro Babel. Y finalmente el grado que encabeza todo el sistema, el grado Ro Croix, aludiendo a la Rosa Cruz. Los dos primeros grupos de grados eran trabajados en el interior de las logias y se transmitían en presencia de la asamblea de hermanos, pero los grados del templo y especialmente el último grado eran conferidos por el maestro según lo dispusieran inteligencias espirituales que fueran favorables a los iniciados y que definieran si estos en verdad habían alcanzado tal estado de iniciación. El maestro comunicaba a sus discípulos estos grados luego de que éstos mostraran tener éxito en sus operaciones mágicas en sus templos privados, ya que estos grados no eran trabajados públicamente en la logia. Los ritos mágicos o teúrgicos de los elegidos Coens eran realizados en los equinoccios y solsticios, en un templo consagrado a la empresa mágica. Los practicantes vestían un traje previamente prescrito por el mismo sistema. En la etapa preparatoria se plegaban a una ascesis rígida que a través de ayunos, abluciones rituales, contención de placeres y tranquilidad de vida disponía el deseo del practicante para que, al llegar el día de la empresa mágica, pudiera entregarse a la ceremonia lleno de piedad y devoción. Al canto y recitación de salmos, oraciones, invocaciones, en un ambiente preparado al efecto, en el interior de un círculo o cuadro mágico que era dibujado por el propio mago con tiza en el suelo, en el cual se representaba la posición de los planetas y estrellas, así como figuras mágicas que aludían a la doctrina del maestro, que diferenciaba las secciones correspondientes a las distintas jerarquías angélicas, el lugar o centro original del hombre y el sitio de su caída. Estas operaciones eran realizadas desde la medianoche hasta el amanecer. Entre estos dos momentos, pasaban lentamente las horas, mientras las luces de las velas y el humo del incienso acompañaban las recitaciones incesantes y los sonidos de las campanillas que marcaban los momentos rituales de la gran operación. Estas prácticas no quedaban sujetas a la interpretación personal del practicante, ya que se buscaban manifestaciones objetivas de las inteligencias angélicas o menores espirituales. La doctrina esotérica de la manifestación o parousía es amplia y compleja. A este particular fenómeno, el maestro los llamaba pases luminosos, que eran signos sensibles de acciones invisibles. Los pases eran indicativos que había habido la manifestación, la presencia, a la cual Martínez llamaba la cosa. La cosa correspondía al modo más abstracto en que se puede denominar la realidad espiritual deviniente en el ritual como presencia. Enseñaba al maestro que aquello correspondía a la presencia misma de Cristo, el gran reparador, que daba muestra precisamente de haber actuado y reparado la naturaleza caída del practicante. Por lo cual, tras obtener los signos luminosos, entonces sí podía comunicar al iniciado el ser recibido en el próximo grado. Es evidente que aquellos pases luminosos no siempre ocurrían, de hecho, eran más bien excepcionales, aunque algunos daban fe de tal suceso, como lo fue el testimonio, por ejemplo, de su secretario personal desde 1771, Luis Claude de San Martín, quien al finalizar la operación mágica en el equinoccio de primavera del año 1772, obtuvo los glifos o pases luminosos, alcanzando la más grande de las iniciaciones de la magia ritual, el estado de Rosacruz o estado de reintegración espiritual. Tras la noche de práctica, le enviaban informes a Martínez de Pascuali y éste los evaluaba y en el caso de reconocer las señales, refrendaba la alta iniciación que los mismos ángeles habían dado al nuevo Teurgo o Rosacruz. Muchos no tenían éxito y debían perseverar y esperar al próximo equinoccio o solsticio para celebrar la operación. A la muerte del maestro en el año 1774 en Puerto Príncipe, la orden solo se mantuvo y decayó. Su último sucesor en el gobierno fue Sebastián de las Casas a fines del siglo XVIII. No obstante, la obra del maestro continuó por dos vías distintas, ninguna de ellas mágica. Por un lado, el misticismo del filósofo desconocido y por otro, la caballería de otro de sus importantes discípulos, Jean-Baptiste Villermos. Recomendamos a todos nuestros estudiantes y amigos conocer y profundizar en la obra de este célebre maestro iniciador, quien formó la primera de las dos órdenes mágicas formadas en el mundo moderno y cuya doctrina antropológica es tal, que hasta hoy sigue animando los sistemas iniciáticos de distintas organizaciones y lo más importante, sigue animando el trabajo espiritual de sinceros practicantes de la filosofía oculta. 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 Gracias por ver el video.